La recién nacida perdió la vida este pasado sábado 18 de noviembre, tras permanecer varios días internada en un centro hospitalario. La madre de la menor la golpeó y la abandonó en un terreno baldío en Sucre. Lamentablemente, el bebé fallece en terapia intensiva del Hospital Santa Bárbara, realizando todos los actuados que correspondan. Se ha dado a conocer cómo corresponde a la fiscal que está tomando el caso y también hemos hecho de conocimiento de los familiares en este caso para que ellos también procedan a retirar, en este caso, el cuerpo del bebé. La figura legal de la madre cambia de infanticidio en grado de tentativa e infanticidio. Actualmente la mujer se encuentra con detención preventiva en el penal de San Roque. Como ya ha tomado conocimiento la fiscalía, van a hacer de conocimiento también de la progenitora en el penal de San Roque, que ya se encuentra con seis meses de detención preventiva. Y seguramente ahora, con lo que ha sucedido, en próximos días se llamará también a la audiencia de medida cautelar para poder saber la situación legal, en este caso, de la mujer.